Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes sucedidas en las últimas horas de este lunes 26 de octubre. Bienvenidos. Diferentes analistas estiman que la economía salvadoreña ha caído en una recesión. Esto a pesar de que los datos oficiales del Banco Central de Reserva sobre el comportamiento que tuvo el Producto Interno Bruto entre los meses de julio y agosto del año 2020 se conocerá hasta finales de diciembre. Aunque no se cuente con toda la información, los expertos señalan que hay varias herramientas que permiten hacer un diagnóstico. Por ejemplo, el consumo de energía eléctrica del país entre abril a junio tuvo una caída promedio del 18%, pero entre julio y septiembre mejoró y la reducción promedio fue de un 7%. Estos ciclos económicos suelen conllevar una disminución tanto del consumo o de la inversión, ante la producción de bienes y servicios, lo cual provoca que se despidan trabajadores y aumente el desempleo. El equipo ADOC encargado de estudiar y elaborar una propuesta de reformas a la Constitución de El Salvador asegura estar abierto a la posible creación de un tribunal externo a la Sala de lo Constitucional. Así lo aseguró Adolfo Gerardo Muñoz, quien es parte del equipo de cinco hombres que encabezan la búsqueda de reformas constitucionales. Además, Muñoz anunció que el 15 de noviembre se habilitará una página web para recibir propuestas de reformas en formato digital y reiteró que el tema de reelección inmediata no va a ser discutido y es uno de los acuerdos del equipo ADOC. El exalcalde de Metapan, Juan Umaña, a Samayoa, salió del centro penitenciario donde se encontraba. Se le decretó arresto domiciliar y el pago de una fianza de 100 mil dólares. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador decretó esta medida luego de que Umaña, miembro del clan Salazar Umaña, cumpliera dos años en detención y sin una resolución concreta sobre su situación como acusado. Además, tendrá que presentarse cada 15 días a firmar y no podrá salir del país y durante su arresto domiciliar será vigilado únicamente por su hija. Umaña es acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero por un monto de 138 millones de dólares junto con otras personas, entre ellos José Adán Salazar Umaña, conocido popularmente como Chepe Diablo. Y el sistema de videovigilancia Smart City que desarrollará la Alcaldía de San Salvador significará un cobro adicional en tasas municipales, aseguró el edil capitalino Ernesto Mason. Mason dijo que el 92% de la recaudación de las casas habitacionales estará siendo pagado por las viviendas de clase media y alta y por las empresas. La mayoría de viviendas van a pagar entre un centavo y 99 centavos de dólar. En relación con las empresas, las más grandes de la ciudad ubicadas en las zonas más exclusivas van a pagar alrededor de 70 dólares mensuales. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Por favor, guarden todas las medidas que sean necesarias para evitar así más contagios de coronavirus. Yo soy Ana Birma Marquel y regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.